Está servido y buenas, ¿cómo les va? Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Estamos preparando los mates, perdón. Estamos listos, bienvenidos a una nueva materracción, por supuesto, salud. Bienvenido, bienvenido. Sí, 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 ahora vamos chequeando si se escucha o no se escucha, porque seguramente no nos estén escuchando, porque es normal. Está servido. Sí, nos están escuchando, muy bien. ¿Cómo anda la gente? Hay delay en YouTube, eso ya lo sabemos, así que tendremos un mini retraso de eso, de un ratito, pero bueno, saluden, señoras y señores, ¿cómo anda la gente acá? Nos estuvo comentando BladeMax, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo están? ¿Comentarios en YouTube? ¿Algo? Ese, hola, exactamente, sí. Hola. Acá tenés, mira, acá arriba tenés el chat del stream, de Twitch, y acá el de YouTube. Reacciona a WT, pero a ver si se oye bien. Sí, vamos a reaccionar, hoy toca humor, Blaze, así que vamos a reaccionar a cosas relacionadas con reírse, es así. Hoy vamos a dejar de lado un poco el freestyle, un poco de lado cancerbero. Bueno, los juegos random generalmente son para reírnos, chicos. A ver el mate, están mostrando el mate. Ahí estamos, sí, acá, mira, vamos a mostrar, termine, ahí está. Dice, no sé si, ahí está, si se lee, ¿no? El Kila, hermoso. Sí, se lee. Es que me lo mandaron a hacer mis amigos, así que un hermoso saludo a las niñas. Bueno, pero gracias, no lo terminé al mate. Bueno, termínelo, termínelo. ¿Cómo anda la gente acá? Hola, Alberto, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo vamos? Acá estamos para reaccionar o jugar, porque también podemos jugar a algo si le divierte. Sí, a ver, obviamente, ustedes eligen, ¿qué quieren que reaccionemos? A Franco Escamilla, el monólogo Miedos. Sí, que lo recomendaron en el mismo show, Payaso, él mismo dijo, esto viene de la mano de Miedos, que nosotros no captamos la referencia porque claramente no habíamos visto el monólogo. O quieren a, ¿cómo se llama? Y el otro es Si te ríes, pierdes. Si te ríes, pierdes. Viste, hay un montón de videos de Si te ríes, pierdes. Vamos a intentar no reírnos, si no perdemos. No sé qué podemos apostar, la verdad. ¿Cómo se hace el mate? El mate se hace con yerba mate. Ahí, ¿ves? ¿Cómo se hace el mate? Ah, no sabía dónde sacaba. Bien, perfecto. Se hace con yerba mate, que generalmente está plantada, ¿no? Plantada. Sí. En el noroeste argentino. Exacto. Noreste. Noreste. Sí. Corrientes, Misiones, también en Paraguay. Sí. Y bueno, tenemos yerba. Por supuesto, está plantado, nosotros no lo venden en un paquete, como si fuera un saco de té, solo que este es un paquete así de yerba. Y se pone acá. Se pone acá en el mate, que es de... En el mate. De alguna semilla... ¿Esto? Sí. Este, sí, creo... No sé si es de... No, no es de calabaza esto. No, pero puede ser, sí, de coco, de calabaza, de... Sí, o sea, el coso. Y obviamente está forrado en cuero y en plata, supongo que es esto. Alpaca. Alpaca. Alpaca es la bombilla. Ah, bueno. Sí. Y después se le pone agua, como si fuera una... Un mate. Como una infusión. Es una infusión. Exactamente. Agarras así, le pones la yerba y... Agüita. Agüita caliente. Lo más hirviendo posible. A mí me gusta bien caliente. Hay gente que le gusta no tan hirviendo porque se queman. Y puede ser amargo o dulce, con azúcar o con lo que quieras ponerle. Exacto. Sí. Bueno, el video de miedo es verdad que estaba pendiente y eso es lo que digo. Alberto también nos recomendó Laureano Márquez, un tremendo comediante venezolano. Qué lindo. Me gusta. Lo vamos a anotar porque ya reaccionamos a Nanutria. Sí, a Nanutria que está muy bueno. Sí. Y es un capo. Y alguien más también. Y habíamos reaccionado a otro comediante venezolano, sí, que ahora no me acuerdo el nombre. Qué mal. Pero porque lo reaccionamos poco. Sí. Pero bueno, a Laureano Márquez me gustaría reaccionar. Sí. Pero bueno, si quieren reaccionamos a Franco, a Miedos. Pero bueno, comentenlo ustedes porque capaz que quieren que reaccionemos a otra cosa. Unos minutos más tarde. Bueno, como quieran. Vamos con miedos entonces. Esperen un toque, che. Despacito, che. Uno. La M y la T. La T, la M. La T. La M y la T, tiró Flor. La M y la T. Es nueva esa banda. Yo no la conozco. ¿Ustedes conocen la M y la T? Yo me perdí. Muy bueno. La M y la T. La M y la T. Ay, Dios. Para ustedes, ¿quién es el mejor doble tempo? ¿Actual o histórico? Porque para mí, actual, cacha, creo que anda por ahí. Código. Pero... Código. Código. Yo creo que el código, ¿no? Aunque están... Bueno, si para mí código es un capo haciendo doble tempo, pero mucha gente dice que no tiene sentido lo que dice en su doble tempo. Es que no se quite de un carajo, ¿no? Después el doble tempo de... Están diciendo que yo toco todo y que rompo todo, básicamente. De Chuty también es buenísimo. Sí, la verdad. Che, dice... El Chuty es muy completo, ¿no? Mati siempre toca la computadora y desconfigura todo. Jaja, Flor, ponle repara. Siempre, siempre hace lo mismo. Pero el problema no es que... No la puede dejar quieta la computadora. No, no toco nada yo, chico. Las cosas se desconfiguran, no sé, no sé. O no lo sé configurar inicialmente, antes de iniciar el vivo. No sé cómo dejar todo listo. Ay, Dios mío. Soy muy malo. Diste que te conocen ya. Y bueno. Bueno, vamos a reaccionar entonces a miedos. ¿Me escuchan? Bueno, no me confirmaron si se escucha o no se escucha, pero yo creo que sí. Y para vos, Blaise, ¿quién es el que hace mejor doble tempo? Ahí está. Comenten, eso es. Che, vamos entonces a reaccionar a monólogos miedos. Vamos. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? A monólogos miedos. Miedos. Cualquiera. Al monólogo miedos. Dale. Dale. Despacito. Che, dijo la M y la T de Flor. Vamos. A ver. Nada que unos mates no solucionen, chico. Sí. A ver. Vamos. Frangos Camilla Producciones Presente. Le estoy contando a la psicóloga de esta, de mi papá, y me pregunta muy seria. Dice, ¿por eso le tienes miedo a la oscuridad? Dije, yo en ningún momento te he dicho que le tengo miedo a la oscuridad. Dijo, bueno, es que vi un video suyo donde dice que le tiene miedo a la oscuridad. Ah, ya está. Lo tenía antes. Ahí, bueno. Es bueno tener una doctora licenciada. Doctora, ¿no? Se le dice a la psicóloga. Sí. Que ya consuma tu contenido y sepa más o menos el personaje. El tema es que, como sabemos... Se supone que no tiene que conocerlo de nada, ¿no? Los psicólogos es algo así. O que no pueden contar nada. No, no, que no pueden conocerlo. ¿Conocerlo? La historia. O, sí. O conocer a familia. El tema es que ahí estás juzgando un personaje que están haciendo. O sea, no sé si estás conociéndolo tipo tu amigo. Bueno, no sé. No sé. No se escucha. No se está escuchando, ¿no? No se está escuchando. Aguanten, aguanten. Ay, Dios. Qué raro, che. Ahora sí. Ahora sí. Vamos. Empezamos, vamos. Ahí está. Yo que le tengo miedo a la oscuridad. Dijo, bueno, es que vi un video suyo donde dice que le tiene miedo a la oscuridad. Y muchos creen que es mentira, que es chiste, pero no. Me da un chingo de miedo a la oscuridad. No sé por qué. Bueno, sí sé. Diga. Pues está culera la oscuridad. O sea, yo para dormir necesito una tele o una lamparita. Tantita luz, no mucha. Luego hace sombras muy culeras. También es malo. ¿Sabes qué es lo peor? Que ahora resulta que mi hijo le tiene miedo a la oscuridad. Y no sabes qué hipócrita me siento diciéndole, no pasa nada, güey. No pasa nada, tranquilo. Tranquilo, no va a pasar nada. Y a veces voy a su cuarto a que se duerma y tienes que quedar un rato ahí con él tantito, ¿no? Y a veces me dice, ¿puedes checar abajo de la cama que no haya nada? Bueno, voy a hacer el esfuerzo. Y aguado, deja prender la luz, güey. Estoy con la escoba, nada, no hay nada, güey. Todo chido, duérmete. Tiene una lamparita que me regaló un día un fan. Es un Goku haciendo Genkidama y es una lamparita. Y la tiene ahí en su cuarto. Qué buena. Ya se duerme. Y ahora tengo que irme yo a mi cuarto, güey. Y está todo bien oscuro, güey. Corre hasta el cuarto. Y le quiero hablar de que acompáñame a Jotao, ¿sabes? Yo te acompañé. Regrésala, güey. Me dice la psicóloga, ¿a qué le tienes miedo en la oscuridad? Dije, no, no sé. Dijo, sí sabes. Eh, no sé. Dos, tres sesiones más. Le dije ya, a lo que le tenía miedo. Ella se quedó callada mucho tiempo. Y luego me dijo, tienes que contárselo a más gente. ¿A quién se lo has dicho? Le dije, contándolo a usted. Dijo, ajá, nada más a usted. Y pobre de usted si se filtra esta información. Me dijo, tienes que hablarlo con más gente. Hablarlo con tu familia, con tus amigos. Entre más lo hables, menos grande es el problema. Al ocultárselo a los demás, al encerrarte tú solo, estás haciendo este problema más grande. Mirá. Y parte de esta terapia es que en el show le estoy contando a la gente a qué le tengo miedo. Se los voy a contar. Le tengo miedo a la llorona. ¿Para qué lo mencionaste? Qué bueno que se vieron, agentes. Qué bueno. La pregunta es, ¿quién no le tiene miedo a la llorona? ¿Cómo la vas a mencionar? O sea, yo le tengo miedo a la llorona y no vi la película. O sea. Yo vi muchas películas de miedo y entonces estoy muy traumada con todas esas cosas. No puedo ver un pasillo largo sin pensar que se van a apagar las luces y aparecer ahí de la nada la llorona. O sea, no. Está grabada en mi cabeza. Yo no vi la película. No veo película de terror. Ni una. Vi una sola cuando era chiquita y dije, no es para mí esto. ¿Y a qué le tenés miedo? Yo a las serpientes. Pero eso, o sea, lo decís mucho. Sí. Igual le seguís teniendo miedo a las serpientes. Obvio, si son un asco. Yo le tengo miedo a las arañas. A las abejas, a las avispas. Es muy divertido. Muy divertido. No estén conmigo. Que aparezca una avispa, una abeja. Porque. No es divertido. Creo que la avispa se asusta de ver la flor. Del grito que le pega. O sea. No es divertido. No es gracioso. O sea, yo creo que la gente debe pensar. Pero esta mujer está loca. No, porque aparte no le importa el contexto. Eso es lo divertido. O sea, ella puede estar en la reunión con el presidente. O sea, está Putin enfrente y aparece una mosca y le ensarta una piña en la oreja. No, pero Putin así al frente de la mosca. Imagínate que la avispa. Me muero. No, sería muy divertido. Sería muy divertido. Bueno, esos son nuestros miedos, chicos. ¿Ustedes? Comenten, eh. Que estoy abriendo mi corazón y se la curan. Qué bueno. Ya no me da tanta vergüenza decirlo. Yo sé lo que van a decir. Franco, le tienes miedo a la llorona, pero no existe. ¿Cómo sabes, puto? ¿Cómo sabes que no existe? Igual, yo les tengo miedo a la llorona de la película, pero viste que hay un montón de cuentos de la llorona que se aparecen en las carreteras. No, no los quiero saber. En la calle. No los quiero saber. Bueno. Nadie tiene pruebas de que no exista. Esa madre, esa leyenda es desde la conquista de México. ¿Sabes lo añeja que da huevo que existe? No mames. Claro. ¿Sabes por qué creo que sí existe? Porque he tenido el gusto de dar show en toda la República Mexicana. No todas las ciudades, pero sí todos los estados, ¿ok? Mínimo una vez he ido a todos los estados de la República Mexicana y en todos me han dicho lo mismo. ¿La llorona? Sí, güey. Es de aquí. Es de aquí. En todos lados dicen lo mismo. Y en mi pueblo también, en Cuautla, Morelos, decían, sí, güey, ahogo a sus hijos en el río Cuautla. Claro. Y yo vivía cinco minutos del río Cuautla. Ay, qué horrible. No es que me dé miedo que me robe, ya no soy un niño, ¿no? Y también al chile me la pela ahorita, ¿sabes? En Salta creo que era la viuda negra, ¿no? Que se te subía cuando estabas andando a caballo atrás y todo. Hay muchos dichos muy feos, muy feos. Sí. En Argentina. No sé. Me quiere llevar la llorona, nada más me hago ese aguadito, güey. A ver, carga la llorona, nada más me hago ese aguadito, güey. A ver, carga, mija, de tu pinche madre. Yo sé que no me va a robar, pero me da miedo la idea de verla, ¿ok? El verla, el imaginármela, me hace que me despierte más la ansiedad. Y sobre todo cuando voy a dormir. Por ejemplo, ustedes cuando duermen, me imagino, se duermen como cualquier persona normal. Primero fingen que están dormidos. Para poder dormir, te tienes que actuar como que estás dormiendo. Claro, claro. Es verdad. Y luego tu cerebro como que dice, ah, chingada, ya nos vamos a dormir. Es verdad. Bueno, yo no. Yo no me duermo, mis hermanos. Yo me quedo dormido. Yo me duermo hasta que ya no aguanto más. ¿Por qué? Porque cuando voy a dormirme, es cuando mi cerebro más le gusta joderme, porque me odia. Estoy dormido en mi casa, que es su casa, y de repente mi cerebro. Franco, mande. ¡Mande! ¿Cerraste bien la estufa? Sí, güey, tú estabas. ¡Tú estabas! No, no me acuerdo de haber cerrado la estufa. ¡Re inseguro! ¡No, no, 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 no! No, sí, no me entiendas tampoco. Menos me entiendas. Mirá la señora de la cara esa, ¿no? Estoy viendo imágenes y no, no hay ninguna tuya cerrando la estufa. Estoy viendo imágenes. Pero duérmete, no hay pedo. Total, si explota la casa es tu puta culpa. Entonces me tengo que levantar de la cama, ir a la cocina y ver que están bien cerradas. Ya viste que están cerradas, pendejo, tomale foto. ¡Tomale foto! Voy para arriba otra vez. Cerraste bien la puerta principal, no se vaya a meter un asesino. ¡Chingaza tu madre! Voy, checo, las puertas, ventanas, todo bien. ¿Algo más, hijo de tu puta madre? ¿Un vaso de leche? Ya no me dice nada. Bueno, voy y me acuesto. Franco, ¡mande! Quiero hacer pipí. No, ya duérmete. Quiero hacer pipí, quiero hacer pipí, quiero hacer pipí, quiero hacer pipí. Así todas las noches, mis hermanos. Y esas son mis noches buenas. Cuando me da gacha el pánico, ahí es cuando no puedo dormir. La última vez que me pasó fue en la ciudad de Quito, Ecuador. Fue el último ataque fuerte que tuve. Y me acuerdo que acababa de hablar en terapia de cómo tranquilizarme. La psicóloga me dio un consejo, se los paso a quienes padezcan de ansiedad a ver si les sirve. Dice que puedes, para tranquilizarte, cuando te está en un ataque de ansiedad, que hagas operaciones matemáticas mentalmente. No. Que eso te distrae y te tranquiliza. Pero si yo no sé ni hacer ni dos más dos. No, pero aparte en ese momento si estás tan nervioso y ansioso. ¿Te vas a acordar del consejo de la pediatra? De la pediatra, che. Me muero. Bueno, chicos, estoy traumado con Kila. No traumado, pero la psicóloga, chicos, psicóloga. Ustedes me entienden. El que vive es lo mismo que yo entiendo. Y dije, ¿sabes qué pedo, licenciada? Yo soy bien malo para las matemáticas. O sea, al chile. Un 5 por 2, sí me rifo. 10. Pero hasta ahí, güey. Yo soy buenísimo para las sumas y restas. Ahí todos ustedes me la pelan bien duro. No tienen ni idea. Yo no uso calculadora, pero... Yo pensaba que era bueno para las matemáticas porque en la primaria sacaba 10. Pero cuando empezaron con sus mamadas de que un tren viaja desde Saltillo a 20 kilómetros, chinga, con... Claro, con alguien la complicaba. O con esa madre de que 2X más 3Y, dije, no mames. No mames. Letra y número no va. No. Entonces yo no quiero hacer operaciones. Me dice la licenciada, no, no, nada complicado. Si te está dando esta cantidad de ansiedad, intenta multiplicar, no sé, 234 por 20. Y yo, no. Lo traté de hacer y no. Definitivamente no. El hámster se me va a atrofiar, güey. Te quedo dormido. Claro. ¿Para qué quieres saber eso? Tienes calculadora en el teléfono, huevón. Úsala. La última vez que me dio uno fuerte... ¿Cuatrocientos? No, no sé. O sea, a mí no me miras. No, cuatro mil seiscientos ochenta. Vamos a ver, vamos a hacerla. ¿Cuatro mil seiscientos ochenta? No sé ni cuánto, qué número era. Era dos mil... Doscientos treinta y cuatro. Doscientos treinta y cuatro por veinte. Por veinte. Cuatro mil seiscientos ochenta, señoras y señores. El tipo... ¿Se ve esto? Pará, no. Uh, saqué todo. ¿Qué carajo haces eso? Cuatro mil seiscientos ochenta. Muy bien, Mati. Un gran aplauso. Bueno, seguimos. Continuamos. Saqué todo. No, saqué todo. Es que bruto que soy. A ver, carga, mija, de tu pinche madre. A ver. ¿Qué único? Letra y número no va. Un poquito más. Yo... No. Ahí estamos. Cuatro mil seiscientos ochenta, sí. Eche, hámster, se me va a atrofiar, güey. Me contó, eh. Y este está quedando dormido. Yo no lo puedo hacer. El hámster. ¿Para qué quieres saber eso? Claro. Tienes calculadora en el teléfono, huevón. Úsala. La última vez que me dio uno fuerte, les digo, estábamos en Quito, Ecuador. Ya estoy acostado, lamparitas prendidas, todo chido. Teníamos cuatro horas para dormir. Nos teníamos que ir al aeropuerto. Y estoy acostado y de repente me cereró. Franco, yo no. No. No, no estoy. ¿Hoy? ¿Qué se escuchó? ¿Eh? Yo nada, duérmete. Franco. Mande. Aquí está atrás. No, no, es terrible. No, es terrible. Ya sabes quién, no, mano. Yo nada, no es cierto, no está. Aquí está atrás, güey. ¿Saben qué me pasa, no? O sea, yo de tantas películas de miedo que vi, a veces no puedo ni estirar las piernas. Porque si los pies me llegan a pasar el colchón, yo siento que alguien viene y me agarra los pies. O sea, no, no puedo, no puedo. Ay, yo duermo con un bebé por esas cosas, por no mirar películas de terror. Muy bien. Ve, un consejo, no miren películas de terror. Gran consejo. Si sientes como cosquillas en la nuca, es ella hija de su pinchonada. Pero Franco la... Y es horrible estar acostado y tener miedo. Muchos de ustedes, estoy seguro que tienen el valor de que sienten que hay alguien y voltean, ven que no hay nadie y siguen acostados. Yo no puedo. He intentado voltear a ojo cerrado, para nada más sacarle un pedo, si estaba ahí. Y que digan, no mames, no se ha dormido. Claro, y se va a la mierda. Pero ¿sabes qué me da más miedo? Me da miedo voltear a ojo cerrado y que esta hija de puta se está esperando a que los abra. Sí, claro. Y en cuanto los abra, ¡oh, de culo! Y me da un ataque al corazón y muera en un hotel. Y luego le digan a mis hijos, su papá murió de un susto, como un pinche cobarde. Y mi papá ya sabía que era puta. Ay, no. Me da miedo que pase todo eso. ¿Ok? Entonces, calde, calde. Esa noche en Quito no podía dormir, yo sentía que estaba aquí atrás esta cabrona. Y le mandé mensaje a mi repre, a Brian. El otro le dije, oye, ven, porque necesito checar unos chistes que traigo nuevos. ¡Qué cagazo tenía! No, ¿y quién es? No, no me entiendes, es estrategia. Para hacerte rico rango. A ver, ahora sí. Mi repre no es pendejo, me conoce y me mandó mensaje, dijo, ¿tienes miedo? Al chile sí. Y me acuerdo mucho que me puso un mensaje, ¿quieres que vaya para platicar un rato hasta que te calmes? Se me hizo muy chido de su parte, pero me dio vergüenza. Me dio vergüenza ser un señor de 37 años para el año pasado. Me dio vergüenza, me dio vergüenza, me dio vergüenza, me dio vergüenza ser un señor con dos hijos, casado, que le tiene miedo a la llorona. Y dije, no, le mandé mensaje, no, ahorita ya me duermo. Y estaba yo intentando quedarme dormido y se los juro que yo sentía que había algo aquí. Que en cuanto volteara iba a haber una bata blanca, un cabello largo negro. ¡Ay, por Dios! Y estaba yo con ganas de llorar, de la impotencia, del coraje. Y no me lo van a creer si no quieren, pero lo único que me tranquilizó, lo único, intenté hacer operaciones, no pude. Ah, sí, sí, hacer cuentas. Lo único que me tranquilizó fue pensar estupideces. No lo puedo creer ese día, pero pensar payasadas me hizo tranquilizar. Está muy bien. Me acuerdo haber tenido miedo de haber pensado, franco, tranquilo. La llorona es mexicana. Y estamos en Ecuador. Ay, no, 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 no. Se me hace ya muy personal, güey, o sea. Claro, porque te va a perseguir hasta allá. Que esta, te agarre un avión, güey, no. Haga escala en El Salvador tres horas y luego vuele a Quito, nada más para chingarme, o sea. El chavo encargado un show de stand-up. ¿Quién le encarga a México, no? Al chupacabras, te encargo a México, tantito dos días, ahorita regreso, güey, voy a Ecuador, chingo a franco y regreso, güey. Y se los juro que estaba pensando y se me estaba riendo, estaba yo. Imaginarme a la llorona en migración, güey. ¿A qué vino Ecuador? A buscar a mis hijos. Me empecé a reír y sentí como si me quitaran un peso de encima del cuerpo. Sentí como mi mente, como si estuviera todo oscuro y luego se fue disipando una nube, no sé. Sentí tranquilidad y en un alarde de gallardía y valentía, abrí los ojos y volteé y obviamente no había nada. Yo me tranquilo, yo, no existes culera. No digas, no existe por las dudas. Ya, por fin me estoy tratando de quedar dormido, se los juro por mis hijos, mis hermanos, apenas me estoy quedando dormido y me mueve en la cama. ¡No! Así como me ves, no tienes idea lo ágil y rápido que brinqué de la cama prendiendo focos. Yo, ¿quién putas movió la cama? ¡No! Y no era quien la movió, la cama se seguía moviendo. Y también la mesita y los cajones y un foco. Y me acuerdo haberme tranquilizado diciendo, ¡ah, es un temblor! ¡Ay, no! ¡No! No es la llorona, es un temblor. O sea, mejor ir al temblor que la llorona. Pero en eso, mi cerebro se despierta y dice, ¡pendejo, eso es peor! ¡Claro! Esto es real, te puedes morir. Salí de la habitación porque estaba en un séptimo piso en el hotel. Salí descalzo, sin lentes, sin teléfono, sin cartera, me valió madre. Salí corriendo al pasillo. En el pasillo me encuentro a mi representante, el señor Brian Andrade, que ya venía por mí. Y viene asustado, viene con los ojos desorbitados y me dice, ¡está temblando! Y yo quería ser el alfa, el macho, y decirle, ¡tranquilo! Toma mi mano si quieres vivir. Apareció, apareció ahí, la roca Johnson. ¿Han visto esos comerciales que dicen, no corro, no empujo, no grito? Puro pedo. ¡Puro pedo! ¡Está bien! Fueron siete pisos por la escalera de la salida de emergencia, corriendo y gritando. ¡Aaah! Yo estuve en temblores, en Salta, viví en Salta, en Argentina, y hay temblores. Es cerca de Chile, o sea, muchos temblores. Y no te podés levantar cuando estás temblando, o sea, te mareás, no podés ni caminar, o sea, es imposible. Así que yo creo que debe haber pasado el temblor para poder bajar siete pisos de escalera con el piso temblando. Desconozco, mi amor, porque nunca estuve, por suerte, en un temblar. Yo no pude caminar, no, no pude. O sea, te mareás, te querés parar de la silla y no podés. Te agarra una impotencia de no poder moverte porque no podés, o sea, yo por lo menos no puedo. Bueno, cuenten sus experiencias, si alguna vez estuvieron en un temblor, temblorcito, lo que sea, cómo pudieron, si pudieron reaccionar o qué hicieron. Exacto. La escalera de la salida de emergencia corriendo y gritando. ¡Ahhh! No empujé a nadie porque no había nadie, güey. Claro. Si hubiera una viejita ahí con la navega, ¡chacón, tu madre! Tú ya viviste, culera. Se daba vuelta. Pero no nos pasó nada, no nos pasó nada. Gracias, gracias. Bueno, hasta acá estamos. ¡Ay, se me pasó muy rápido! Sí, pero estuvo lindo. Me gustó mucho, me gustó mucho. Me gustó. Y compartimos nosotros también esas experiencias. Exacto, sí. Todos nos dicen que les gusta que compartamos experiencias, entonces, bueno. Sí, nosotros nos... Aportamos un granito de arena al show de Franco. Y aparte está bueno que, además de que nosotros compartamos ustedes, interactúen con nosotros, porque nosotros leemos todo y después... A mí me encanta leer todas sus experiencias también. Claro, porque después lo traemos a nuestros próximos directos o videos. Si tienen preguntas, todos nosotros en todos los videos respondemos sus preguntas. Tratamos de contestar todos, sí, sí. Soy muy bueno calculando, se dieron cuenta, ¿no? Ustedes... Yo ya lo sabía, pero yo soy de las que cuenta cinco con la mano. Uno, dos, tres. No puedo. Yo tampoco, pero me sorprendí a mí mismo. Estoy contento. No, vos sí calculás bien. ¿Qué voy a calcular bien? Porque el final era por 20, que tenés que multiplicar por 2 y agregando un 0 al final. Era bastante simple. Le vas a enseñar matemática a Kila. Ni un pedo, no. Maestro particular, señora. No, no, no. Es que, a ver, vos querés que apruebe todas las materias, va a tener que... Por lo menos matemática, si querés que apruebe matemática, estamos al horno. Amigo, olvídate. Si yo más que eso, no sé hacer. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este vivo y este video, para los que están viendo después. Si les gustó el video, por supuesto, pónganle me gusta, suscríbanse si todavía no lo hicieron. Activen la campanita para ver todas las notificaciones. Y por supuesto, por supuesto, por supuesto, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.